Yo no quiero ver bien más Yo no quiero volver a amar Ya no quiero estar a tu lado Mi corazón no fue más No se aguanta Si te tiras ni enganos Que me está usando dolor Me está usando dolor Mi corazón no fue más No te fuiste, no volviste nunca más Mi corazón no fue más No te fuiste, no volviste Nunca más Ya no quiero verte más No quiero volver a amar Ya no quiero estar a tu lado Mi corazón no fue más No se aguanta Si te tiras ni enganos Que me está usando dolor Me está usando dolor Mi corazón no fue más No te fuiste, no volviste nunca más Mi corazón no fue más No te fuiste, no volviste nunca más Mi corazón no fue más No te fuiste, no volviste nunca más Mi corazón no fue más Mi corazón no fue más No te fuiste, no volviste nunca más Solo Solo No encuentro esta noche tan solo Esperando volver a verte Pero ya no estás Tengo en la mano una cerveza Y la otra la anestesia Que calma todo mi dolor Ella me hace ver todo diferente Cuando empiezo a sentirme ausente Y tengo ganas de escapar Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo necesite de ti Y es tan mal que nos volvamos a copiar Y juntos volver a volar Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Y es tan mal que yo te quiera sin tener aquí Otra vez estás acá, en los brazos de la sal Esperando una señal, algo que nadie sepa La esperanza se murió, y tu sueño te mintió una vez más Solo va a estar, esto no está por terminar Todo está por espantar, pero lo que resignas Prefieres esperar hasta el final Solo va a estar, esto no está por terminar Todo está por espantar, pero lo que resignas Prefieres esperar hasta el final Solo va a estar Por las noches caminé, por las calles te busqué Si saber a dónde ir Si supieras cuánto yo he sufrido por tu amor Si supieras que aún te quiero Provee 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 Una mañana desperté, busqué a mi lado y ya lo encontré Sabía que te había sido, que no volverás nunca más Y aunque me duela el corazón, sé que muy pronto te voy a olvidar Te voy a olvidar Todo comenzó, creía que esto duraría por siempre Y ahora me doy cuenta, cometí muchos errores y tengo que pagar Y aunque me duela el corazón, sé que muy pronto te voy a olvidar 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 Que loiedo Te voy a olvidar Y ahoraSuper É impresionado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video